Cada año la Fundación Santa Julia Biliar realiza el maratón denominado 5 kilómetros corriendo por la vida a favor de la niñez con discapacidad. Este año no será la excepción y desde ya se está organizando este evento con un sinnúmero de actividades. La carrera es el 5K que es el quinto vez que vamos a tener y es para apoyar a familias especiales para una educación especial mejor y nosotros tenemos mucho apoyo hoy porque queremos inscribir a la gente para esta carrera. Va a ser el 27, un jueves a las 7 por la mañana. Sí, nosotros estamos colectando dinero entre las escuelas y aquí en este ablatón y nosotros estamos pensando que vamos a tener como 3 mil corredores en la carrera, que va a ser el más grande de todo Nicaragua. El costo de la inscripción es de 5 Córdoba los niños y 10 los adultos, contando desde ya la Fundación Familias Especiales con el apoyo incondicional de los estudiantes así como de personas del exterior. Tenemos con nosotros unas españolas que están trabajando con nosotros como fisioterapistas que están promoviendo la salud también en esta actividad. Tenemos aquí en este ablatón, tenemos 19 estudiantes de Holanda, tenemos los estudiantes de San Luis porque hay una hermandad con nosotros con el colegio de San Luis con familias especiales. Bueno, bien, es una cosa que cuando vinimos, cuando quisimos hacer el proyecto de venir aquí tres meses de voluntariado, no nos pensamos que podríamos ayudar de esta forma, pero nos sentimos realmente muy bien por el hecho de poder ayudar en diferentes causas. Mi nombre es Giba Arabiat y la verdad es que me siento bastante bien siendo parte de una causa que ayuda a los niños más necesitados. ¿Ya te inscribiste? Ya me inscribiste. ¿Es la primera vez que vas a correr o ya lo has hecho? No, es la primera vez. En este momento vamos a pasar las principales calles de Matagalpa con la alcancía y entregando estas volantes que son para la inscripción que se está haciendo para la carrera. El entusiasmo por apoyar a la niñez con discapacidad de familias especiales Santa Julia de Biliar es evidente desde ya, donde serán cinco kilómetros de carrera a realizarse el próximo 27 de agosto en esta ciudad de Matagalpa. Les informó Sandra Elena Martínez, NotiVoz.